¡Suscríbete al canal! En verdad, es un verdadero placer dirigir una palabra en este día en que estamos delegando el juan diólogo de nuestro colegio. Han pasado 50 años y si bien es verdad que la vida larga que inmortaliza, muy cierto es que lo que inmortaliza son los hechos que de ellas desprenden. Han pasado 50 años que estoy seguro han sido entre sus obras, despejos y preocupaciones de parte de los que han tenido la suerte de compartir la dirección de este cantero. Yo voy a determinar, respetables autoridades, señorita directora de la UCI, señora directora. Grandes intereses se han cambiado a vuestra integridad y a vuestro centro. Espero no bastan vuestra rectitud para dar cima a vuestros patrióticos proyectos. No olvidéis que no solamente las tentaciones os circundan, que no solamente la dechanza está tratando de neutralizar vuestra rectitud. No olvidéis que pueden faltarnos la fuerza para cumplir vuestra patriótica misión. No olvidéis tampoco que debemos confiar nuestra misión en aquel que todo lo puede. No olvidéis, por algo que el libro santo ha dicho, si el señor no edificase la casa, en marco se forzaría el ángel que la construye. Padres y familia que me escucháis, en vuestros hogares se mete la cuna de una futura generación. Es la esperanza más rusa, pero será su desventura si vosotros no edáis esa verdadera educación cristiana sin la cual no solo serán la desgracia, sino la ruina de la patria. No olvidéis tampoco que el salmista ha dicho, si el señor no custodiarse la ciudad, en manos de la portarilla en aquel que la vecina. Y a iniciar vuestro desvite. Iréis precedido de vuestra gloriosa bandera. Esta emotiva ceremonia, por favor, tiene la sentireza, con la prueba, tiene la sentireza, vamos a dar una parte informada. Esta emotiva, profunda, significativa ceremonia, con mucha nostalgia y total pobreza, va a tener su colocón de votos al escuchar nosotros la palabra. ¡Gracias! 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 El viejo de la estancia, cuando hablaba de la escuela, por eso sé quién eres, tú maestro, porque sin ti no habrá progreso, no habrá amor, tampoco habrá consuelo. Maestro, que tu luz desciende en el saber, ilumine por siempre nuestro mundo. Y Dios te guarde, Señor, que habrá un niño esperándote cada año, que llegue con tu luz un nuevo amanecer. Entonces te dirás, Maestro, Señor de la esperanza y del saber, aquí, aquí estoy esperando, aún soy tan solo niño, solo vengo a ti, solo estoy caminando. Ayúdame, Maestro, tu Señor, es preciso que despieres con tu amor, deja aquel ingrato que te olvida, el mundo es mi poder, tan solo estoy. Y justamente aquí tenemos un número de sorpresas que recién una barranquina, como es la señora Olinda Mercado de Romero, ha compuesto a nuestro querido colegio. Dice así, este VAS lo dedico con mucho cariño a la gran unidad escolar José María Egure de Barranco, en el día de su aniversario. Autor y compositora, Olinda Mercado de Romero. Aquí pido un fuerte aplauso para la señora Olinda. Y también quiero agradecer al Maestro Marco, que muy gentilmente me agarró la nota al toque, y aquí al amigo Martín, de aquí también de plantel. A ti genial poeta, poeta de traducción, le digo este canto con todo el corazón. José María Egure, poeta de renombre, vives en el recuerdo de cuantos días miraron. José María Egure, la unidad te recuerda, que hoy lleva tu nombre con orgullo y con tesón. Que hoy lleva tu nombre con orgullo y con tesón. Vuelvo a esta casita, que sola ha quemado, junto a la plazo herida y a tu iglesia bendita. José María Egure, poeta de recuerdo. Los cegos y nos rinden, homenaje a tu memoria, poniéndote laureles, placa recordatoria, con honor lleva tu nombre, esta gran unidad. ¡Ven a la palma! ¡Eso!